El Pájaro Carpintero Siempre vive apasionado y el pájaro carpintero Y le responde el jilguero Hombre vive con cuidado que siento Y un carbonero, una mujer mi atisnado Yo vengo del carrizal, soy jarocho sabanero Yo vengo del carrizal Aquí les vengo a trobar mi verso puro y sincero Picando flores me va como el pájaro carpintero Yo conocí un carpintero que tú no lo conociste Yo conocí un carpintero Se formaba un tinajero De la pata de un chaguice Ese sí era carpintero y tú no lo conociste Pajarito lagunero de la laguna del bosque Pajarito lagunero Anda dile a mi lucero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!